hola qué tal amigos de youtube no iba a saber amarista y bienvenidos a un nuevo vídeo que pasa mi banda como están y está súper bien si lo que así que piensa bastante la de mi gente hoy no vamos con una novio reacción de elegante loco pacho el anti feca el más berraco loco la cuenta vamos a ver que nos traen con este tema sobre el elegante rompiéndolo como siempre este tema tenía como un día dos días que salió no había podido reaccionar pero estamos ready con la reacción de elegante no la podemos faltar loco así que vamos a la luna de mi gente recuerda que novio reacción y por eso que a cortar o pausar el vídeo para que no me agarre copyright que saben como toda esa vuelta y el copyright loco que ahorita no lo paro mucho no le paro el copyright lo que pasa que yo creo que ya lo digo porque es como algo que te he acostumbrado a decir en el canal así que vamos a darle de una elegante detenido loco el héroe o villano en este caso un partero es ubicando al lado como ahí uno llega a las trompadas a las piñas a como que lo detuvieron ahí no sé por qué no un arma de arma de guerra ahí está mira mira que lo están poniendo hasta el del visa no también hay más de fuego no lo sabemos la casa de la casa de elegante hay lo nosotros le hacemos hace rato los gatos la cuentan tan 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 los giles con lo que está cantando no hay en vivo no en tan 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 me critican por ser de abajo de perfil bajo me da risa la verdad que elegante de un poco de risa como el ala como él es no sé que es muy diferente un rendimiento diferente lo que me pongo a volar el cumbia 420 el barrio con el barrio ahí desde debilardo lo que se da me la rompe duro ahí hay hay cumbia 420 o reggaeton citó que dicen ustedes cumbia 420 fuego el elegante que lo que hace mi dios a mí me llueve cumbia 420 pero lo mío sigue en el barrio la mueve pero aquí esto grabaron como un barrio no sé como como grande no se ve ahí el cacerío lo hacemos realidad no pero es como como otra no es cumbia 420 sin la mano es y a damos a los demás hay 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 cambia ritmo la calle cambia ritmo yo me voy a ponerte aquí rey lo cambio el ritmo algún bien yo creo que sólo quedan cantando cuando todavía en vídeo no en vivir en directo el elegante que es lo que está muy lejos de verdad el chamaquito bueno ya está montado no se haya muy reconocido en argentina y mira llegó hasta venezuela loco saludos para los argentinos está muy sonado ahí ay que duro las esquinas más oscuras las esquinas más oscuras con todos los turros ahí pero tiene un efecto el vídeo como que como que se distorsiona y se pixelea ya que se quite el escote ahí duro uy uy un día menos hoy me compré tres mercedes disculpa elegante ahí está jugando con la nieve ahí tú guay estás jugando con la nieve la nieve no yo creo que sí déjenme en los comentarios si la nieve es que ustedes saben ya hay ajá quien es quien es este que está cantando ahí el más verraco nuevo pacho no los conozco le da no se moría le da no nos escuchamos sabroso hoy y depende que este ritmo al principio como siempre lo he dicho cumbia para tenemos mucho la atención pero de tanto escucharlo creo que ya la agarré no le agarré como la vuelta la onda y Los giles comentan No sé, comentenme ahí Con los giles comentan Comentenme qué significa giles Qué quieren decir ahí cuando mencionan los giles Por ser de abajo Por ser de abajo Bajo Lar Qué duro, el más barraco El más berraco Qué raro usando el Nike Que ellos siempre usan en Adidas Me parece raro que estén usando Nike Pero de verdad que está un combo grande ahí atrás Este me recuerda cuando En la gorra Que me quieren buscar la gorra Algo así de elegante me recuerda A la derecha A la derecha la policía Tirando corcho Tirando corcho Pero qué barra se escriben estos locos Le mando igual Me quiere cortar Aquí no hay chuki O chuco ¿Qué fue lo que dijo ahí? Cortar Aquí no hay chuku Chuku me imagino que significa la droga Creo que es eso lo que están diciendo ahí Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant perfil bajo pero no le dan a las que yo le doy la correa parece como una guitarra tiene forma así como una guitarra pero que bueno la combinación que se están dando los argentinos con todo con latinoamérica ya la mente dura y me gusta ese cambio cuando cambia el 420 y como con detrás lo que me gusta es que duro se escucha soy real donde sea loco como somos reales toditos nosotros no los seguidores míos son reales loco conmigo siento ahí claramente me la va a ir la cara la saco y pantasmean ahí no pacho el anti feca el más berraco pa el elegante y la gente para el mundo entero el día para cantar como como el país de identificar me recuerdo un mayor y loco yo amo pero qué dureza esto no me gusta esta combinación loco de parte de los turros de argentina de este bilardo ahora sí ahora sí loco que duro mi gente que tema es un poquito largo el tema de verdad o sea muy largo loco yo creo que si miente si te ha gustado su temor con este bilardo el más berraco pacho el anti feca loco de este bilardo déjame muchos comentarios muchos likes si es primera que ya mi canal te invito a que te suscribas le deja la campanita recibir todas las notificaciones en unos cuantos comentarios controlas y estamos rey loco estamos rey con los lea con los light y usted me apoyan duro en el vídeo para que youtube me recomienda así que nos vemos hasta un próximo vídeo